¿Sabes qué es un diputado? Pues son personas que eligen el pueblo para representarnos en el Congreso del Estado y para legislar las leyes. Son los representantes del pueblo. Legislan las normas para que vivas mejor. Fiscalizan los recursos para tu bienestar. Gestionan porque son tu voz. Poder Legislativo Vigésimo Primer Legislatura de Baja California